Muy buenas tardes, estamos en Sentido Común, les habla Patricio Gajardo. En una jornada, bueno, una noche muy intensa de lluvia, esperemos que vaya disminuyendo. Ahí tenemos ruido ambiental con la lluvia, ya nos vamos a conectar con nuestro cordial amigo, don Enrique Cote Evans. Don Enrique, ¿cómo estás? Hola, Patricio, gusto saludarte, estoy en un taco a cinco minutos del departamento, así que conectados por el teléfono. No es costumbre la de los santiaguinos tener 12 horas continuas de lluvia, así que se producen trastornos. Oye, pero Enrique, además con una lluvia pero intensísima, o sea, ayer fue brutal. Bueno, te fijaste parte de lo que conversamos ayer, tuvo su expresión en la reunión en la mañana cuando el presidente de la República, ahí con los integrantes del comité político, económico, de crisis, en fin, dice, oye, sería bueno averiguar si podemos requisar algunos elementos para poder hacer frente a necesidades urgentes como reponer la conectividad. Ahora, yo sé que hay gente del sector privado que no estaría en condiciones de que están las máquinas porque el Estado tiene mucha deuda con ellos. Mira, esas son las decisiones estratégicas que hay que tener, mucho más que andar desplegado en terreno. Yo estoy de acuerdo, Enrique, pero ¿saben? El problema que yo noto, y que hago una crítica incluso más profunda que la que hice ayer, es que noto, independientemente si es el presidente o no, una falta de guía, de coordinación estructural para enfrentar la crisis, la crisis climática que estamos viviendo, y que esperemos que vaya pasando hoy día, ya que hay pronósticos más alentadores por lo menos para mañana. Así que esperemos que eso sea así. Sí, pero aparte de las deudas o no deudas, de parte del gobierno, yo tengo una postura muy crítica sobre la forma como ha manejado la gestión, compartiendo contigo que no es lo relevante que el gobierno no esté físicamente. Lo que importa es que se note que hay alguien al mando, o que hay alguien al mando, y tomando decisiones, y resolviendo problemas. Bueno, estamos tan de acuerdo que uno supone que si se necesita maquinaria que está en manos del sector privado, eso tiene que haber una planificación mínima para saber si esa maquinaria va a estar disponible o no, y si es que se le han pagado las deudas al sector privado para el uso de esas maquinarias. Pero Cote, Cote, escúchame, cuando enfrentamos la pandemia, hubo o no hubo una sincronización entre... Desde luego, si eso lo había hecho o menos también. Ah, dime, hubo o no hubo, porque lo enfrentamos... Ya, pero no lo habíamos podido enfrentar cuando ya la emergencia estaba lanzada. Es decir, estas dudas, si se le pagaron o no a la empresa privada, o estas coordinaciones para enfrentar lo que venía, y que se sabía, es una... Perdona, según mi punto de vista, es una responsabilidad del gobierno. Desde luego, estamos de acuerdo, yo creo que estamos de acuerdo. Lo que yo digo es que para poder tomar buenas decisiones con toda la información sobre la mesa, es necesario estar en el lugar donde se concentra toda la información, más que de la visita al terreno donde inevitablemente uno entra a picar en el problema específico de la persona que viene al frente. Ese es mi punto. No, estoy de acuerdo en eso, Cote. Yo te encuentro toda la razón. Incluso las personas que se acercan van a ser... Bueno, si vieron al presidente, le van a pedir ciertas cosas, y el resto, bueno... Y por eso insisto, acá lo que se ha notado es una falta de coordinación o una línea estructural de conducción frente a la catástrofe, porque eso es lo que ha sido este río atmosférico que ya parece que vamos a tener que transformarlo en una situación... Enrique Evans. ¿Ah? Es cierto. Deja que estoy avisando para que me abran la puerta. Ah, ya. Bueno, pues es cierto, hasta la lluvia. Así que estamos en una especie de realismo mágico aquí. Absolutamente. Absolutamente. Oye, Cote, te quería llevar... No sé si llegaste a tu departamento o te espero. Te espero que llegues. No, no, no. Estoy llegando en este instante. Ya. Estoy llegando en este instante. Así que no, aprovechemos nomás. Aprovechemos. Es que quería llevarte al debate, a un debate un poco estéril, porque así ha sido visto por mucha gente, pero que yo quería conocer tu impresión que fue el tema del debate sobre parlamentario que hubo ayer, de discurso sobre el tema del 22 de agosto, cuando se declara inconstitucional al presidente Allende, pero no en el tema de la discusión histórica, sino que hubo como una falta como de sensibilidad. Me refiero a, no sé si era el momento adecuado para, la fecha era ayer, obvio, pero se podría haber mantenido un cierto decoro cuando hay problemas más urgentes de los chilenos. ¿No te parece o cuál es tu impresión de eso? Mira, qué interesante porque vengo saliendo de un almuerzo de la mesa del gato Gamboa, que nos juntamos hace como 35 años, personajes del periodismo nacional, de mucha trayectoria, la mayoría, la inmensa mayoría. La mesa del gato Gamboa, fíjate que se junta hace 35 años todos los miércoles. Ya. Y con un debate muy interesante. Muy interesante, y con lluvia, diluvio, lo que se puede. Sí, 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 tal cual. Y estaba invitado Enrique Correa. Ya. Y tuvimos, obviamente, un debate sobre ese punto. Entonces, yo les recordaba que en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, repasamos en el casino, párrafo por párrafo esa declaración, y se generó un debate porque ahí, como te decía ayer, había de paz y libertad, almir, socialistas, comunistas, democráticos cristianos, nacionales, había de todo. De todo. Entonces, a mí me parecía que en la historia de la Cámara de Diputados es un hecho sumamente relevante esa declaración y que podría dar paso a una deliberación tranquila y serena. Pero la cosa se fue para cualquier otra parte, lo que es representativo del hecho de que la clase política está muy distanciada y mucho más polarizada que el resto de la sociedad, como afirmaba ayer en este otro desayuno que te comentaba Pepe Aut en la conversación con Roberto Orpuero. Porque fíjate tú que la academia última señalaba que solo el 1% está interesado en el tema del 11 de septiembre de los 50 años. Bueno, me imagino que hoy día yo creo que no es quitarle relevancia al hecho, porque yo creo que sí fue un hito trascendental que marcó un antes y un después el golpe de Estado. Pero una cosa es eso y otra cosa es como el momento. Los políticos tienen, no sé cuál fue la conclusión ahí en el almuerzo que participaste, tienen que considerar los momentos también, pueden hacer algo más obvio, menos coyuntural y de garabatos van, garabatos vienen. Bueno, eso es lo que te digo, si en un ánimo la esencia del Parlamento es la deliberación. Si se hubiera leído la declaración y después se cumple con ese ritual teniendo presente que es la historia de Chile y es la historia de la Cámara de Diputados, con sus aciertos, con sus virtudes, con sus luces, con su sombra. Se lee y después se pasa a la orden del día, no hubiera ocurrido ninguna de los excesos que se vieron de todos los lados y no se hubiera mostrado a la ciudadanía el espectáculo que se mostró que hace que se produzca una mayor distancia entre la ciudadanía y la clase política. Y ratifica aquello que decía Pepe, de que hay mucho más politización en la clase política que en la sociedad. ¿Tú tuviste alguna con colegas, con amigos, en el café, ¿tuviste alguna discusión equivalente a la que hubo en la Cámara de Diputados y que se hubieran recordado los párrafos de la declaración? No, para nada, para nada. Es que, Enrique, además, yo soy historiador, mi primera carrera es ser historiador, entonces, por lo tanto, tengo un enfoque histórico frente a los hechos. Entonces, tengo claro que los acontecimientos son hechos, son sucesos, y que, bueno, tú los reconstruyes con el afán de interpretarlos y sacar conclusiones para armar una realidad y conocerla en términos de proyección de futuro. Entonces, a mí no me produce, incluso cuando se entra en ese debate un poco absurdo de decir hubo golpes, dictaduras, pronunciamientos, y, sinceramente, eso yo lo encuentro sin sentido. Hay hechos, hechos como tú mencionas muy bien, en la Cámara de Diputados declaró inconstitucional al gobierno de Allende el 22 de agosto de 1973. Perfecto. Eso se puede analizar que le dio legitimidad o no le dio legitimidad, pero nada indica que, al menos en ese momento, había una intencionalidad de producir un golpe de Estado. Esto, evidentemente, le dio un reforzamiento institucional a lo que se produjo el 11 de septiembre, pero si no se hubiera producido el 11 de septiembre, no sé. Los hechos son hechos y uno los tiene que tratar de interpretar en el contexto en que se produjeron. Entonces, vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo. O sea, ayer Garabatos van, Garabatos vienen, leyendo la famosa declaración de esta de agosto de la ilegitimidad del gobierno de Allende, en un contexto de 50 años. Estamos hablando que han pasado 50 años. Entonces, se supone que estamos conmemorando, como se dice. Y cuando uno conmemora, lo que hace es recordar los acontecimientos para sacar conclusiones, hacer reflexiones de lo sucedido. Claro, para eso es un presupuesto, es un requisito que se haga en los márgenes de la cultura cívica, que es escuchar al otro y que es deliberar. Pero lo que vimos en la Cámara de Diputados y Diputados fue todo menos eso. Menos eso. Yo, en el café con los amigos, leímos los párrafos de esa declaración y había diferentes puntos de vista, pero ninguno de los que estábamos en ese café ni en el almuerzo hoy día tuvimos la reacción que tuvieron nuestros representantes. Si son nuestros representantes, ellos debieran dar el ejemplo siempre. Y no lo hacen. Tienen que dar, están obligados, están obligados a dar el ejemplo. Pero luego, es su primera obligación como representantes de la soberanía popular. Por supuesto, porque en tu almuerzo, tú estabas con más libertad para haberte molestado, haber estado a favor de estar en contra o haberse agarrado con alguien, ¿no? Pero ellos no, ellos no están en condiciones de eso. Y menos en una circunstancia como la que está viviendo el país en estos momentos. Patricio, y después se sorprenden cómo sistemáticamente y desde hace muchos años, la peor valoración pública es la de los partidos, es la del parlamento, que debiera tener siempre la mayor consideración y el respeto porque ahí están los representantes nuestros. Si es como el mundo al revés, la ciudadanía se porta mejor que los parlamentarios. Eso es evidente. Y yo, bueno, no sé, claramente, yo lo noto incluso en los procesos electorales cuando vivimos el tema de la famosa convención, la primera, la que fue derrotada con el 62% en el plebiscito del 4 de septiembre, vimos un circo constituyente, constitucional, digamos, que al final la ciudadanía con su sentido común, más allá incluso de propuestas ideológicas, rechazó, y lo rechazó por esa distancia y por esa falta de criterio del mundo político, porque, perdónenme, los representantes que habían sido elegidos en esa convención eran parte de la clase política cuando están definiendo una constitución. Y había varios con estudios universitarios, con estudios repobrados, con especialidad en derecho constitucional ahí, así que ellos tampoco pueden evadir su responsabilidad en los excesos. Poco pueden evadir la responsabilidad. Mira, quería hacerte una, llamarte una reflexión, a lo mejor lo plantearon ustedes ahí en ese almuerzo que debe haber sido lo más entretenido que hay. Oye, debe ser muy entretenido en esos almuerzos. Así que alguna vez me tienes que invitar. Pero feliz. Enrique. Mira, leí un artículo que me pareció muy interesante, de Marcela Cubillo, en la cual habla en relación al cambio de gabinete y que dice que el presidente lo que hizo en el cambio de gabinete se atrincheró y que, por lo tanto, se está jugando completamente por, digamos, volver a ser lo que era, un líder universitario. cuando yo veía al presidente sacándose la selfie en el sur o donde fuera y no aparecer, por lo menos como coordinando, insisto, que puede ser útil o no útil, pero aparecer como quien está dirigiendo las urgencias que está viviendo el país en un determinado momento, ella concluía, Marcela Cubillo, concluía de que, en el fondo, este atrincheramiento que se había reflejado incluso en el cambio de gabinete en sí mismo, porque los cambios de gabinete son un mensaje político, va a ser más difícil el diálogo en los temas que los ciudadanos están exigiéndole al gobierno, es decir, el tema de un diálogo de pensiones, de pacto fiscal, etcétera, yo no sé si lo está exigiendo el gobierno o lo está exigiendo el programa de gobierno, ¿tú ves a un gobierno atrincherado o un gobierno dialogante? Porque una cosa es que el gobierno diga que quiere dialogar y otra cosa es que se note la voluntad de diálogo del gobierno. No, yo en eso tengo poca esperanza, porque además me cuesta mucho entender la personalidad verdadera del presidente de la república. Chile es un país sociológicamente presidencialista. Absolutamente. Yo, cuando se creó la institución de los gobernadores electos, yo siempre tuve la duda y la conversé mucho con el presidente de la comisión para la descentralización y que crearon después la fundación Chile descentralizado, Gendez Convear. Yo le decía Gendez, pero un gobernador electo en un país presidencialista con las características de Chile merma la autoridad presidencial. Entonces, el intendente es el representante del presidente en cada una de las regiones. Yo tengo dudas, le decía. Bueno, me dieron una serie de argumentos en fin, de por qué era bueno para la descentralización que fueran gobernadores electos. Yo dije, pero aquí el poder no va a cambiar nada y efectivamente ¿quién puede distinguir las atribuciones del delegado presidencial o el delegado provincial en las regiones y en las provincias de Chile respecto de las que tiene el gobernador? ¿Para qué está uno y otro? ¿Cuál es el rol de cada uno de ellos en una emergencia tan brutal como la que estamos viviendo? Entonces, sigue siendo esto una solución como a la chilena. Sí, yo siempre he dicho que este es el país del ni, ni no, ni sí. Se sigan a acuerdo poco claro y tú lo que me acabas de describir me confirmas la hipótesis en este sentido de los gobernadores regionales y los delegados presidenciales porque ¿para qué estamos con cosas? Los parlamentarios son incumbentes cuando son, cuando legislaron sobre eso y dieron como una amenaza a gobernadores regionales demasiado posicionados. Pero luego iban a sacar más votos con los senadores y con los diputados más votados. Claro, pues. Y si tú le das atribuciones ¿qué pasa con ellos? Un gobernador Yo ahorrego cada vez que lo entrevisto le digo en broma el día que ustedes tengan las atribuciones del orden público van a perder toda la popularidad que tienen porque hoy día muchos gobernadores regionales tienen recursos y no tienen atribuciones y que pasaría a tener la atribución más complicada de todas que el manejo del orden público. Que eso sería digamos por lo menos una efectiva descentralización e incluso el intento de generar traspasos de recursos o facilitar los traspasos de recursos que llevaba toda esta crisis de las fundaciones fue mostrado en su momento como un paso hacia la descentralización entonces pero quiero volver a la pregunta porque yo creo que bueno cuando pase este temporal y pasen esta emergencia vamos bueno a enfrentar el 11 de septiembre vamos a ver qué pasa el 12 si será acá el relato el gobierno qué va a pasar el 4 el 4 el primer aniversario el primer aniversario del rechazo una semana antes qué va a pasar cómo se va a conmemorar eso porque es un hito en la historia electoral de Chile nunca habían votado tantas personas claro así es y eso es una semana antes del 11 una semana antes del 11 y yo te pregunto qué va a pasar el 12 porque el gobierno ha invertido a pesar de que la familia Allende pidió un acto un mayor nivel de austeridad pero el gobierno ha invertido bastante recursos en dar en generar un escenario muy relevante que no se vio ni en los 30 años ni en los 20 años del golpe militar mira yo supe que en una discusión en una conversación en fin en una reunión de decanos de las facultades de la universidad de Chile se le había preguntado al becano de filosofía cuáles eran las razones por la invitación al juez Garzón y había dicho bueno un académico de mucho prestigio y uno de los becanos recurrió a la fuente más impugitada que es la cantidad de publicaciones que exhibía el juez Garzón correcto y tenía tenía menos de la séptima parte de la que tenían muchos de los becanos que estaban ahí mismos sentados en la mesa entonces había sido un mentir brutal por lo que se mide un académico es por las publicaciones y el juez Garzón tenía la séptima parte de cualquiera de los becanos que estaban ahí presentes y además fue expulsado de las cortes españolas por prevaricación entonces estamos hablando de una persona y el caso de la defensa de Bolivia bueno más encima fue asesor que tú lo mencionas te agradezco esa mención porque es muy importante fue asesor justamente cuando se hizo la demanda contra Chile con respecto a los límites marítimos y la digamos la las demandas espectaticias o la generación de expectativas a través del derecho internacional pero aparte de eso tú sabes que la facultad de filosofía que fue la que invitó al juez Garzón gastó ocho millones de pesos en el pasaje se supone ¿tienes cuenta de eso tú o no? sí claro claro y ocho millones de pesos fíjate que yo leía el otro día en una carta en Mercur una persona que había comprado tres pasajes a Estambul que es más lejos que Madrid a Santiago le habían costado cuatro millones tres tres pasajes bueno evidentemente el juez Garzón se viene en primera clase pero igual es como es como para que reflexionemos vamos a la pausa estimado cote siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver no 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 ¡Aleluya! En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. ¡Aleluya! 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 Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Estamos de vuelta, nuestros estimados auditores. Estábamos conversando y vamos a seguir conversando con nuestro amigo Enrique Cote Evans. Enrique, ¿cómo estás de nuevo? Volvimos. Sí, yo te escucho perfectamente bien. Me imagino que me están escuchando. Yo te quería aprovechar porque no puedo dejar pasar tu almuerzo tan entretenido pero que me hables un poco de la coyuntura porque no puedo creer que solamente se refirieron al tema de los 50 años, sino que tiene que haber habido un análisis coyuntural y podrías aprovechar de recordarle a nuestros auditores que estuviste en un almuerzo muy entretenido. Por favor. Sí, la mesa de los miércoles y la mesa del gato Gamboa en homenaje a este Premio Nacional de Periodismo como el gato, personaje entrañable, de una gran amistad de una gran simpatía de una gran tolerancia a las ideas distintas se vienen juntando hace como 85 años y a mí me invitaron no sé, ahora o sea, unos 15 años atrás y es todos los miércoles llegan 10, llegan 15, llegan 12 y analizar la contingencia, la actualidad la perspectiva las oportunidades de futuro que tiene Chile y la historia desde luego si la gran mayoría de los que estamos ahí somos baby boomers nacidos entre el año 40 y el año 65 baby boomers dejémoslo así este mao Enrique pero cuéntame cuáles conclusiones sobre la coyuntura más que del pasado de lo que viene para adelante para nuestro país ¿cómo ves tú el cuento? ¿cómo lo vieron? ¿conclusiones sacadas? Conclusiones no muchas porque las preguntas son más que las respuestas eso es muy divertido porque el otro día conversando con un chiquillo del Frente Amplio que tiene 35 años le dije oye, pero tú tenés muchas más tú tenés muchas menos dudas que yo yo tengo el doble de edad que tú y tengo muchas más preguntas tú lo tenés todo resuelto me dijo no, porque el liberalismo ha fracasado en el mundo pero ¿cómo? oye hay que tener mucha mucha lectura en el cuerpo mucha experiencia mucho aprendizaje muchas conversas mucho debate para llegar a conclusiones tan rotundas yo no me atrevo a decir una cosa así yo echaba de menos un poco más de pensamiento crítico un poco más de una cosa que es consustancial a la juventud de cuestionar las cosas y tratar de buscar la verdad más que tragarse slogans y repetirlos escuchaba medio fome esa cuestión bueno en la mesa hay muchas más preguntas que respuestas hay una duda razonable respecto de de un gobierno muy generacional con el apoyo en coalición del partido del único partido centenario en América Latina partido comunista que tiene una gran tradición de disciplina de trabajo y que en los momentos que les fue mejor desde el punto de vista de la adhesión popular fue cuando participó de gobiernos como el de Juan Antonio Ríos de Pedro Aguirre Cerda Juan Antonio Ríos Gabriel González hasta que se produjo la ley de defensa de la democracia en el gobierno de Salvador Allende en la nueva mayoría segundo gobierno de Michel Bachelet y cuando y cuando se ha ido por por la tangente y por la por la lucha armada es cuando le ha ido peor el partido comunista llegó a tener 20% de los votos mucha presencia en la cámara de diputados en el senado que hoy día no llega a la mitad de la influencia electoral que tuvo históricamente entonces la influencia política del gobierno es decisiva más ahora con la crisis en el Frente Amplio claro tal cual entonces entonces la gran pregunta es cuál es el rol que el partido comunista se asigna a sí mismo porque yo creo que no basta con decir que vamos a tener un pie en el gobierno y otro pie en la calle eso no es suficiente en una mirada estratégica que uno le exige al partido comunista centenario el único partido comunista centenario de América Latina yo le exijo más al partido comunista los vi trabajar los vi entonces esto de que con un pie en la calle y con otro pie en la moneda a mí no me basta yo creo que hoy día puede llegar a ser una sorpresa el ministro de educación Cataldo yo quería ir a un punto ahí que me parece muy interesante lo que tú estás planteando porque los partidos comunistas el chileno que es un partido de tradición centenaria y el partido comunista francés y el partido comunista italiano eran los partidos más importantes del mundo occidental y el partido comunista chileno siempre se mantuvo en una línea muy ortodoxa me refiero absolutamente al marxismo tradicional a diferencia del partido comunista francés el partido comunista italiano que terminaron explosionando y tú no ves acá que frente al tema de la constitución del plebiscito del 17 de diciembre el partido comunista está sufriendo algún tipo de fragmentación porque yo no veo al partido comunista llamando a votar en contra si es que el presidente dice que va a votar a favor ¿cómo lo ves tú ahí? porque Hugo Gutiérrez está formando una fuerza por el rechazo a la votación del 17 de diciembre el plebiscito salía de la constitución yo creo que hay una indefinición del partido comunista si uno lee lo que se publica con los acuerdos del comité central es una cuestión fundamental para entender el sentido y el norte del partido comunista más allá de lo que diga Jadwe o lo que diga Hugo Gutiérrez en algún momento determinado eso puede ser más anecdótico pero lo fundamental es lo que diga el comité central eso es fruto de horas de liberación y debate y en esos acuerdos yo no distingo una línea clara que me imagino yo tenga el propósito de recuperar la influencia y la presencia electoral que tuvo la unidad popular tenía el 20% entonces yo creo yo presumo que quieren volver a tener algo parecido a eso si no pensaría que es un partido sin destino y yo no quiero caer en pensar eso de los comunistas porque les tengo bastante respeto no en sus objetivos pero uno tiene que respetar a los que hacen bien las cosas y trabajan bien estoy de acuerdo pero a lo que yo voy porque sería algo a ver hay muchas cosas en el programa estimado Enrique del programa del presidente Boric que va a ser muy difícil que se cumpla para que estamos con cosas pero un legado trascendental sería que se cambie la constitución o no sería con una firma Depende 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 de qué constitución Ah es que depende de qué constitución Bueno pero tú te imaginas Ya ¿Tú imaginas que el presidente Boric podía llamar a votar rechazo por ejemplo? No él no Ah pero él no pero a lo mejor estratégicamente al partido comunista le conviene pensar en que hay que mantener las cosas como están y la constitución de Pinochet porque eso eso es un elemento que permite congregar voluntades en torno a otro proyecto en el futuro cuando se dé otra correlación de fuerza Qué buena pero eso sería romper la probabilidad en términos de coalición oficialista pongamos en el caso hipotético de que el presidente va a tener que pronunciarse frente al tema el 17 de diciembre es decir cuando ya tengamos el proyecto definitivo el presidente y el gobierno por lo menos pronunciarse no creo que pueda decir sabe que a nosotros vamos a dejar en libertad de acción va a tener que tomar una posición y yo creo que el presidente Boric para él como legado el cambiar la constitución de Pinochet entre comillas es un legado importante independientemente de cuál constitución sea Sí ahora yo tengo la sensación de que el presidente Boric se ha destapado de la coalición y del Frente Amplio y del Partido Comunista yo creo que él está consciente de que el 30% es más de él que de nadie el 30% que lo apoya es mucho más de él que del Frente Amplio y que del Partido Comunista y si uno empieza a descomponer quiénes son ese 30% son mayoritariamente jóvenes de su generación profesionales universitarios como él y la generación de los papás pero particularmente las mamás y este tema creo que lo conversamos en una oportunidad anterior en un país mamítico como este claro a mí no me sorprende que las mamás de chiquillos jóvenes del Frente Amplio sean más condescendientes o le perdonen más cosas al presidente Boric y lo y lo y lo sigan y lo sigan apoyando o por lo menos no se le van en contra pero compartiendo eso el presidente Boric está jugando a mantener su 30% con sentido histórico porque él va a dejar de ser presidente y le queda mucho tiempo por delante no hay otro liderazgo como el del como el del presidente Boric está bien pero Giorgio Jackson que era era para todos la dupla y dentro de la dupla el que debía haber sido candidato si hubiera tenido la edad era Jackson el más el más planificador el más estratégico el más ingeniero el más bla 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 Jackson Jackson era para el segundo piso estimado ahí él lo pidió por si acaso bueno estimado Enrique nos tenemos que ir lamentablemente porque estaba tan genial la conversa espero que los auditores lo hayan disfrutado tanto como yo un abrazo grande Cote en serio queremos que nos sigamos viendo que nos sigamos viendo un abrazo que nos sigamos viendo